Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este va a ser mi tercer vídeo. Tercer vídeo que hago contestando preguntas. Bueno, más bien, tercer vídeo que tiene relación con la Universidad Abierta y a Distancia de México. La verdad es que me han estado dejando muchas preguntas en los vídeos y siento como que esa necesidad de responder a sus dudas porque siento que es una manera de cómo poder aportar a nuestra sociedad. Yo sé que a lo mejor mis suscriptores asiduos aquí al canal es como de que hay otra vez chale ya va a hablar de la universidad, pero pero el ser youtuber no es nada más subir contenido, este, whatever, lo que nos guste, sino que también es una manera de cómo aportar un granito de arena a nuestra sociedad y principalmente a nuestro país. México que tanto lo necesita. Este vídeo a lo mejor va a ser un poquito más largo porque voy a leer algunos de los comentarios que me dejaron en los vídeos y voy a responder algunas de las dudas frecuentes que ha habido referente al tema de estudiar en esta modalidad a distancia y también voy a leer algunos comentarios y retroalimentaciones que algunos de ustedes nos dejaron en referencia a los dos vídeos anteriores que ya grabé de la UNAD, ¿ok? Por ahí me comentaron que no se dice UNADM, que se dice UNADEM, UNADEM. Honestamente no sé cuál es la manera correcta de pronunciar, pero bueno, vamos a decirle UNADEM. ¿Ok? Quiero hacer un llamado a la acción antes de empezar este vídeo porque también siento como que si uno no pide, como dicen, este, si no me pides, pues cómo te puedo ayudar o cómo te puedo dar. Quiero hacer, bueno, dos llamados a la acción. El primero es para las personas que ya compraron mi libro, fitness, vegano, ya sea por medio de Amazon o ya sea por medio en formato papel. Quiero pedirles por favor, si es que me pueden regalar una reseña en Amazon, se los agradecería muchísimo. La verdad es que la gente que ha comprado mi libro en Amazon ha sido gente que ha tratado de dejar la reseña y por alguna razón no les ha dejado porque a lo mejor abrieron la cuenta de Amazon nada más para comprar mi libro y no han hecho compras más seguidas. Pero si ustedes son clientes recurrentes de Amazon y compraron mi libro y no han podido dejar reseña, por favor, les encargo mucho, mucho que dejen su reseña. He tenido muy buenos comentarios de los lectores, de lectores que me dejan en Facebook, que me dejan en Instagram, pero la verdad es de que a mí me cuenta mucho lo que me dejan ustedes en Amazon. Y también de igual manera quiero hacerles un llamado a la acción. Si compraron mi libro en formato papel, yo sé que a lo mejor no lo van a poder poner en Amazon, pero que se pasen a mi página de Facebook Sonia Varela Fitness & Health. En Facebook pueden dejarme un comentario, pueden dejarme una recomendación de 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, lo que ustedes quieran. Si algo de valor les ha aportado ese libro, que espero que sí, pues que me dejen un comentario positivo en la página de Facebook. Eso me ayuda muchísimo. Entonces, sin más comercial, vámonos a responder las preguntas y comentarios que me han estado dejando ustedes en los videos. Dice aquí una pregunta. Tengo la laptop acá, por si ven que estoy como que volteando para acá. Dice, hola, disculpa, quisiera saber si al enviar mis documentos por paquetería a México me los regresan o se los quedan allá. La verdad es que por eso les comentaba en el video anterior de que cuando ustedes tramiten su certificado de la preparatoria, traten de tramitar dos certificados. Traten de tener dos certificados porque van a mandar uno la Ciudad de México y ellos se lo quedan allá y no te lo regresan. Es como en las universidades de que dejas tu papelería y no te la regresan hasta que te gradúas o hasta que te titulas o hasta que tú la pides, ¿ok? Otra pregunta que me dejaron es ¿cuánto tiempo dedico diariamente? Para serles bien honesta, yo dedico más o menos de cuatro a cinco horas diariamente. No quiere decir que esté las cinco horas sentada, o sea, las cinco horas de corrido, sino que en la mañana hago un ratito, en la tarde un ratito y en la noche otro ratito, o sea, pero sí más o menos de promedio cuatro a cinco horas diario, o sea, y diario me refiero a que de lunes a domingo diario le pongo más o menos cinco horas porque son varias materias las que llevo. Entonces, sí, sí es pesadito si no le dedicas tanto tiempo. Se te amontona todo, se te va haciendo una bola de nieve y después no te paras en todo el santo día. Dice aquí, hola y disculpa, ¿y cuánto tiempo requiere una licenciatura para terminarla? O sea, es igual que una presencial de cuatro años, gracias y lindo día. Es correcto, es igual que una presencial, se te va a llevar más o menos cuatro años y medio, algo de ese estilo. Puede ser que a lo mejor la hagas en cuatro años, pero sería como que tipo adelantando materias y cosas así, y la verdad que ya es bastante pesado, ya de por sí llevarlo en ciclo normal, como que para tratar de adelantar, sí es bastante pesado. Dice, hola Sonia, yo también estudio en la UNAM y sí es bastante, bastante tiempo, pero a mí, uno de mis profesores me dijo, a cada trabajo que hagan, tienen que ponerle una portada y una conclusión. Soy de la generación que entró en el bloque 2, espero que te haya podido dar un pequeñísimo tip. Yo no pongo la conclusión, jaja, aunque sí se debe de poner, porque para eso seremos profesionales. Me acaban de calificar mi tarea con un 100, pero había pequeños errores, pero tuvieron consideración conmigo. Es correcto, esto que nos comparten por acá es correcto, o sea, en todos los trabajos que nosotros presentamos, todos los trabajos deben de llevar portada, introducción y el desarrollo, obviamente, de la actividad y conclusiones. Esto me lo están comentando porque yo comenté en otro video anterior de que me habían bajado calificación hasta 70 porque no había puesto conclusiones, perdón, introducción y conclusiones, entonces ustedes pónganlo. Debe de también llevar referencias bibliográficas en formato APA, entonces eso lo van a ir aprendiendo ustedes si entran al curso propiedad y que ustedes van a aprender cómo poner las bibliografías en formato APA y debe de llevar todos los trabajos, todos deben de llevar introducción, deben llevar portada, introducción, algunos piden el índice, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Y en la bibliografía siempre te piden que referencias tres fuentes bibliográficas que sean fuentes fidedignas y es como mínimo. A veces un trabajo se te puede llevar, a mí un trabajo, principalmente los que son de bioquímica, de la nutrición y todo eso, si me han llevado hasta 15, 20 referencias bibliográficas, eso ya depende de ti, o sea, si quieres consultar varios autores, si quieres consultar diversas páginas, eso va a depender de ti. Otro comentario dice, tengo la licenciatura en derecho y pues en la preparatoria mi orientación educativa era en las ciencias sociales. Para estudiar la licenciatura en nutrición en la NADEM, piden tener orientación hacia las ciencias de la salud a nivel preparatoria, cosa que no tengo. ¿Crees que sea motivo para no aceptarme como alumna de nutrición? Perdonen que mi dicción no sea tan buena, es que estoy como que tratando de hablar muy rápido. No, en realidad no, y de hecho este comentario me llegó por medio de Insta, no sé si por medio de Insta o por medio de Facebook, yo creo que como que en su apuro de poder saber qué onda, me han estado preguntando por medio de Instagram y por medio de Facebook. Realmente no, o sea, yo vengo de una carrera donde estudié arquitectura, nada que ver arquitectura con nutrición y la verdad es de que entré al curso propedéutico, pasé el examen de admisión y sin tener ningún conocimiento en ciencias de la salud, en biología, en cuestiones de, pues sí, cuestiones de ese tipo, realmente no es necesario, entonces no se preocupen por eso. Dice aquí, buen día, ¿el examen de admisión cómo es? ¿Te dan un temario? No, en realidad el examen de admisión yo cuando lo presenté no había estudiado absolutamente nada, me han estado escribiendo de que están preocupados, de que cómo es el examen de admisión, de que si está muy difícil. Sí te preguntan cosas como, cosas que tienen que ver con matemáticas, cosas que tienen que ver, sí viene un poquito de ciencias de la salud, pero es como que cuestiones muy básicas, vienen ahí uso de tecnologías, cosas así, pero en realidad es fácil, o sea, es fácil porque, les digo, yo no me preparé, yo no estudié absolutamente nada para presentar ese examen y lo pasé. Entonces, yo digo que si yo lo pasé, que egresé de una carrera en el año 2008 y me vine a inscribir, ¿a qué? En el 2017, o sea, es fácil, yo digo que es fácil. Bueno, viene acá otra pregunta. Hola, Sonia, ¿me puedes decir cuáles son los programas que usas? Tendrás el link. Los programas que yo uso son los paquetes, son los programas básicos, o sea, lo que es Word, Excel, PowerPoint. Lo que yo meto adicional es Windows Movie Maker para hacer los videos cuando nos han pedido videos y utilizo también Photoshop. 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 La gente me ha estado preguntando que si les puedo dar algún link de descarga de Photoshop. La verdad es que Photoshop es un programa que tú pagas por el programa y yo ese programa se lo encargué un ingeniero y sistemas que me lo instalara, pero no lo encargué exclusivo para la universidad o para los trabajos de la universidad, sino que yo edito fotografía en Photoshop, hago diseños en Photoshop, o sea, hago tarjetas de presentación, hago volantes, hago folletos, hago pósters. Entonces, para mí ese programa es como que bien vital para trabajar, para usarlo. Pero no es como de que a fuerzas lo tengas que tener ese programa. Ahí en el curso propiedéutico te enseñan páginas donde tú puedes hacer mapas mentales y mapas conceptuales. Solamente que para mí personalmente, como soy una persona súper visual, pero muy, muy visual, a mí me gusta más trabajar en Photoshop porque en Photoshop yo le cambio la letra, le pongo dibujitos, le pongo más, le pongo más trabajo a mis diseños. Entonces, por eso a mí me gusta mucho Photoshop. De hecho, yo es una herramienta que les recomiendo bastante, pero pues no pasa nada si no utilizas. Ya ahorita hay muchas herramientas donde tú puedes trabajar, que las puedes utilizar con, por ejemplo, Canva. En Canva puedes hacer unos trabajos bien padres, puedes utilizar, puedes hacer presentaciones en PDF en Canva o puedes hacer diseños. Incluso me atrevería a decir que hasta puedes hacer mapas mentales en Canva. O sea, como quieran, les voy a dejar ahí abajo los programas que yo uso y les pongo la recomendación de los programas. Otra pregunta dice, hola, una pregunta. ¿Qué puedo hacer si en el listado no aparece el bachillerato general donde estudié yo? Ya levanté ticket y mandé un correo donde me pidieron entrar para localizar mi bachillerato. Ya lo encontré, pero aún así no puedo continuar con mi proceso de preinscripción. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta la escogí no porque tenga una respuesta a esta pregunta, sino que esta pregunta la escogí porque es una pregunta muy, ¿cómo les puedo decir? Muy individual, muy personal. Incluso hubo gente que me preguntó así de que, ¿cómo le hago para resolver esta tarea del segundo semestre de la carrera? O sea, chavos, realmente lo que yo puedo hacer, lo más que puedo hacer es responder a sus dudas muy frecuentes. Pero, por ejemplo, este tipo de cuestiones, yo les comentaba de que vayan a la plataforma, levanten un ticket, o sea, diciendo el problema que ustedes tienen y eventualmente les van a responder al correo. Entiendan ustedes también que si ven mis videos anteriores, por ejemplo, el primer video es un video que tiene, no sé, alrededor de 18 mil visualizaciones. El anterior, el posterior que hice a ese tiene como 5 mil visualizaciones. Entonces, imagínense si así son de visualizaciones, imagínense si así son de personas tratando de entrar a esta universidad. Entonces, tienen que ser bien pacientes. Una manera es levantar un ticket, otra manera es intentar buscar los teléfonos de la escuela, llamar, tratar de llamar. Y acuérdense que somos muchos, somos muchos. Entonces, hay que insistir, 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 insistir hasta que nos contesten, ¿ok? Si ustedes desisten así de rápido por una cuestión así de pequeñita, entonces no están preparados realmente para estudiar en la UNADEM porque la verdad, la verdad es de que a veces la página se traba, a veces hay mucho estrés, a veces no sabes como de que continúo, ¿qué hago? Entonces, la verdad es de que échenle ganas, chicos, échenle ganas y no se rindan por algo tan pequeñito. Estaba como que en la duda de si abrir esta ventana para que entre más luz. Como que se ve mejor, ¿verdad? Si le abro aquí. A ver, a ver si no se ve la imagen muy fea. Esperen. Creo que se ve un poco más de luz. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Dice, hola, gracias por la información. Tengo una duda, ¿qué pasa si repruebas alguna materia? ¿Qué opciones te ofrecen para recuperar? Como que se ve muy quemado. A ver, déjenme leer. Como aquí así. Creo que ahí ya se ve mejor. Yo no me preocuparía mucho, la verdad, porque me vaya tan mal en una materia. O sea, hay maneras de cómo volverla a presentar. Creo que hay como dos maneras o tres maneras de volverla a presentar la materia. Es bien benevolente el programa de la UNADEM. Entonces, y aparte no estén como que pensando de que ay, ¿qué pasa si repruebo? Si ustedes le echan ganas, si ustedes se comprometen, si ustedes estudian diariamente, no van a reprobar, chicos. No van a reprobar. Incluso yo misma he entregado trabajos fuera de tiempo y fuera de tiempo yo, ahora sí que este trimestre sí me fue como que, sí me fue no muy bien porque sí mis tiempos no los pude compaginar muy bien, pero yo siempre entregué, siempre. Entonces, había compañeros en la plataforma de que no, ya, ya, o sea, ya se me juntó, se me hizo la bola de nieve. Bye, compañeros, nos vemos en otras materias. Este, voy a, voy a recursarla o ya la voy a cancelar y no sé. Entonces, este, yo nunca me rendí, no me he rendido hasta ahorita. De hecho, hoy tengo, hoy se me cierran, se me, se me cierran los tiempos para entregar unas tareas, pero no me importa que se me cierran los tiempos. O sea, yo voy a presionarme y voy a entregar aunque sea fuera de tiempo, pero voy a entregar. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso. A veces los maestros entienden, entienden de que, por ejemplo, ahorita en este trimestre, por ejemplo, que estoy llevando bioquímica, metabólica, anatomía y fisiología, que en lugar de ser tres unidades, son cuatro unidades y está bien pesado el temario. Los maestros como que entienden, ¿no? Y se, y se ponen en la bola y te califican un poquito menos, pero te califican. Entonces, sigan adelante. A veces, digo, no sé si están viendo este video gente que ya es estudiante y que de repente se ha atrasado y que ya se me pasó la fecha de entrega. Ustedes saben de que pueden seguir presentando las tareas, aunque sean desfasadas y como quieran nos las califican. Siempre es mejor que te promedien un 7 o que te promedien un 6 a tratar de promediar un 0, ¿ok? Entonces, no se rindan, sigan haciendo sus tareas, entreguen. Y además, lo que importa no es el 7 y no es el 10, porque puedes tener un 10 y puedes no haber aprendido nada, pero puedes tener un 7 y puedes estar aprendiendo mucho. O sea, puedes ya tener el conocimiento. Entonces, no se rindan, chicos. Otra pregunta, ¿y se puede terminar la carrera antes de 4 años? Como les comenté, las carreras son algunas de 4 años y medio. Podrías terminarla como que en 4, pero a lo mejor incluso hasta menos, la verdad no lo sé. Pero es que de verdad, hasta que no viven la experiencia, un ADEM, o sea, no saben lo pesado que es. Entonces, siento que a lo mejor sí podrías, pero necesitarías no hacer nada, o sea, no estudiar, no trabajar, estar nada más en eso para poderla terminar en 4 años, porque necesitarías como que ponerte muchas materias en un trimestre para poderla terminar. Otra cosa que me dijeron es, otra cosa que me comentaron es de que no es por trimestre, sino que es por semestre. Pero yo digo trimestre porque hagan de cuenta que tú cargas las materias que vas a llevar en un semestre y vamos a decir que son, por ejemplo, 6 materias. Que son 6 materias en ese semestre, pero a ti te las dividen por trimestre, o sea, haz de cuenta que tú vas a tener 6 materias y el semestre te lo parten en 2 y en el primer trimestre vas a llevar 3 materias y en el siguiente trimestre vas a llevar otras 3 materias. Ha habido compañeros que me han comentado que ellos han podido cargar 2 materias por trimestre y luego 2 materias. Yo no he podido, no sé cómo le hacen, no sé cómo lo han hecho, pero yo no he podido. Yo en cada semestre cargo 6 materias y divido 3 materias en un trimestre y 3 materias en otro trimestre. Por eso yo digo trimestre, pero sí me entienden. Este es un comentario que quise poner aquí para leérselos. Miren, dice, al principio yo también pensaba que iba a ser papita estudiar en la UNADEM y como uso todos los días la tecnología en mi trabajo me parecía que iba a tener pocos problemas, pero, y ponen el pero así en mayúsculas, el propedótico sirve para aterrizarte porque te hace utilizar herramientas que existen desde hace un tiempo pero no aplicas cotidianamente. Te sumerge en una disciplina de estudio, investigación y estandariza los formatos de presentación de los reportes. Ahí está el famoso formato APA. Además, si no te comprometes en serio y le dedicas un tiempo cada día, las actividades se amontonan y se vuelve abrumadora la carga de trabajo. Lo más, lo que más premia estudiar en la UNADEM es la constancia. Saludos y felicitaciones por este excelente video. Muchísimas gracias por esta retroalimentación. La verdad es que es totalmente cierto. O sea, si no te aplicas, si no te aplicas al 100%, se te va haciendo la bola de nieve. Entonces, que es algo que ya me pasó a mí. Entonces, yo no les recomiendo dejar un solo día de estudiar. Un solo día, todos los días, todos los días tienes que avanzar en tus tareas porque si no se te hace la bola de nieve. Principalmente ahorita que estamos llevando estas materias que se me hacen bien pesado. Pero bueno, tengo una persona que me dijo, ay, dejen de quejarse si está bien fácil. Y yo, ¿qué carrera estás estudiando que está tan fácil? Pero bueno, otro comentario dice aquí, tengo dos dudas. Es indispensable tener computadora o puedo hacer algunas cosas por mi cel o tablet. Y son horas específicas del curso por pedáutico y también el diario. Gracias. No es indispensable tener una computadora para hacer todas las actividades. De hecho, yo tengo una compañerita de la carrera que se llama Monce y ella, no sé cómo le hace, pero ella nos ha platicado de que ella hace todas sus tareas las hace en el teléfono y que todas las tareas las manda desde su teléfono. Y yo así de que, ay, qué intensa. Porque imagínense para estar así como que redactando en el teléfono, así que, o introducción y todo lo que le tiene que llevar la introducción. Conclusiones, desarrollo, no, no. No sé cómo le hace. Digo, yo supongo que a lo mejor ella hay algunas actividades las hacen en el teléfono, como los foros y todo eso lo puedes hacer así. Incluso las autorreflexiones probablemente. Este, sí se puede, sí se puede trabajar en el teléfono, sí se puede trabajar en la tablet, pero va a llegar algunas actividades en que sí necesitas trabajarlas en la computadora. Principalmente eso que les digo de los mapas mentales, los mapas conceptuales. Y sobre todo si quieres hacer un trabajo de que va a llevar dibujitos, esquemas y todo eso, siento que es más cómodo en la computadora y con un mouse. Pero pues si tienes tabla, a lo mejor también lo puedes redactar ahí en la tablet y en el teléfono. Pues sí les digo, o sea, sí se puede. No es de que no se pueda, sino que es más cómodo o te puede llevar más tiempo hacerlo en el teléfono y en la tablet, yo digo. Acá otra persona que nos deja una retroalimentación. Dice, buen día, amigos. Yo curso el sexto semestre de biotecnología en la UNADEM. De verdad, vale muchísimo la pena. En mi experiencia es una modalidad que requiere muchísimo más compromiso y dedicación que la modalidad presencial, por lo cual el pensar que es algo fácil está totalmente fuera de la realidad, pero en realidad aprendes y adquieres conocimientos muy sólidos en cuanto a las prácticas. En algunas materias las haces en laboratorios virtuales o bien hay profesores que te hacen hacer prácticas de laboratorio casero y es muy padre. De verdad, vale muchísimo la pena, además de que cuando hagas tu proyecto terminal, literal, tendrás que poner todo tu conocimiento en práctica, en un ambiente real. Saludos y este video es una reseña exacta de lo que es la UNADEM. Este, muchísimas gracias por esta retroalimentación. Traté como que de agarrar los comentarios, este, pues en los que yo pudiera dar algo de valor, que yo pudiera apoyarles en algo. Espero que estos comentarios que estuve leyendo y estas preguntas que estuve leyendo les sirvan. Quiero compartirles algunos tips que a mí me han servido mucho y que espero que a ustedes también les sirvan. Yo estudio la carrera de nutrición aplicada y la verdad es de que tengo más o menos dos años estudiando la carrera y quiero decirles de que algo que me ha servido a mí muchísimo es este, entre compañeros que ya van un poquito más adelantados, es que ellos pasan contenidos de las materias que vamos a presentar en el siguiente semestre y tú puedes ir leyendo un poquito y en base a lo que tú vas leyendo personalmente, y se los recomiendo, es algo que me ha ayudado muchísimo, pueden ir ustedes tipo adelantando, este, introducciones y conclusiones de trabajo. Van a decir ustedes que, o sea, que cómo vas a desarrollar las introducciones y las conclusiones de un trabajo, pero sí se puede porque generalmente uno empieza abordando, abordando una introducción desde la perspectiva de tu formación como estudiante de la carrera. Entonces, yo lo que hago a veces es que adelanto las introducciones y las conclusiones y voy poniendo como, por ejemplo, la introducción. Por medio, sabemos que dentro de nuestra formación profesional, como estudiantes de la carrera de nutrición aplicada, es importante tener conocimientos en la materia de, no sé, bioquímica de la nutrición. ¿Por qué la bioquímica de la nutrición es importante? Porque nos enseña los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, bla, 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 y vas adelantando, vas adelantando. No quiere decir que vas a desarrollar toda la introducción del trabajo que quieras adelantar, pero ya tienes un buen de texto adelantado, ya nada más le pegas un pedacito de lo que va a tratar tu tarea y listo. Lo mismo en las conclusiones. Yo, por ejemplo, pongo, como estudiante de la carrera de nutrición, en la modalidad de estudio, a distancia, me ha permitido darme cuenta que la materia de bioquímica de la nutrición es sumamente importante dentro de mi formación como profesional. Por esa razón es que debemos de prestar especial atención, en tratar de aprender, bla, 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 bla. O sea, vas adelantando esa información. Es lo que yo personalmente hago, voy adelantando las introducciones y las conclusiones y ya nada más, pum, métolos, métolos como desarrollos en el medio y es como que más rápido, entrego mis serias más rápido. Otra cosa que les quiero recomendar a los que están estudiando también la carrera de nutrición aplicada y de que están llevando o van a llevar materias de bioquímica, anatomía y fisiología. Ahora sí que como a la antigüita, que es lo que yo hago, yo cargo conmigo mi laptop para todos lados y siempre traigo conmigo estampas. Por ejemplo, en el caso de anatomía y fisiología, cargaba conmigo las estampas de las papelerías y en las estampas venían las partes del cuerpo, venía un poco de explicación y es como de que no tengo que estar gastándome los datos e investigando información en el teléfono o gastándome los datos, o gastándome la pila del teléfono, incluso buscando información, sino que yo traigo aquí mi estampa y aquí voy leyendo, el aparato reproductor, bla, 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 o de que no sé, las glándulas, bla, 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 o simplemente cuando teníamos que hacer tareas, donde teníamos que hacer dibujos, me servían las estampas porque en cualquier lado donde me acomodara, siempre y cuando trajera mi material para trabajar, bajaba mi estampa. Una vez hasta les hice un video en mi canal, creo que tengo un video en el canal, donde estoy yendo hacia el área de Texas y estoy haciendo la fila en el puente y mientras estoy haciendo la fila en el puente y pues estás parada, el carro no avanza, pues pongo el carro en parking y agarro mi libreta y estoy como que tipo dibujando, coloreando y todo. Avanza la fila, paro de hacer lo que estoy haciendo, lo pongo hacia un lado y avanzo en la camioneta. Se queda otra vez durante mucho tiempo porque en esa ocasión creo que me aventé como dos horas de fila en el puente. Imagínense, dos horas no productivas, dos horas en que puedo estar haciendo mis tareas de la universidad. Créanme, es experiencia unadema, o sea, aprovechas todo el tiempo donde estés, en donde quiera que estés, puedes estar avanzando en tus tareas. Sobre todo si tienes el laptop, si tienes tablet, tú puedes estar en cualquier lugar, siempre y cuando traigas material con qué trabajar o con qué estudiar o con qué hacer las actividades, tú puedes estar en friega avanzándole. También lo que yo hacía cuando viajábamos, todo eso se los comparto porque de verdad, de verdad, así es como puedes lograr aventajar tus tareas en cualquier chico rato que tienes. Por ejemplo, nosotros cuando viajamos a Chihuahua, cuando veníamos de regreso yo tenía tareas por entregar, pues bueno, me traje la computadora cargada y lo mismo, empecé a desarrollar todas las introducciones y las conclusiones de los trabajos de manera tal que cuando yo llegué aquí, ya a Nuevo Laredo, ya tenía armados los trabajos en introducciones y conclusiones y ya nada más, pum, metí los desarrollos de cada trabajo. Entonces, es una manera de cómo ustedes se pueden ayudar. Otra es lo que les decía, si manejan el Photoshop, tengan con ustedes el Photoshop, les va a ayudar un chorro, pero les va a ayudar bastante, bastante a hacer los mapas mentales, nuevos mapas conceptuales, a personalizar un poquito más sus tareas, es bien, bien útil. Y si no tienen Photoshop, utilicen Canva. Canva está muy padre también para personalizar, para hacer, pueden incluso descargar imágenes y montarle textos, está bien padre. Como les digo, se requiere más o menos 4 horas, 5 horas a la semana, pero ustedes van fraccionando sus tareas, o sea, carguen con ustedes. Si ya saben que van a ir al doctor, yo sé que es muy extremo, pero de verdad, cuando eres estudiante de la carrera, de cualquier carrera en la Universidad Abierta de Distancia de México, cualquier tiempecito es bueno para adelantar tus tareas. Entonces, carguen ustedes con su laptop, incluso en el mismo teléfono pueden ir desarrollando ya actividades en la libretita de notas, ahí pueden ir desarrollando, copian y luego lo pegan y ya nada más lo ponen en sus actividades. Entonces, siempre se puede, cualquier ratito se puede hacer. Otra cosa que también les quiero decir es eso, de que no se rindan. Si ven que ya pasó tiempo, de que si ya, no sé, por ejemplo, tienen hoy para hacer una actividad, y la entrega final es, o sea, la entrega que les marcan es en esta fecha, ustedes, siempre y cuando no sea la entrega final, porque ya hay una fecha en que ya se cierra la plataforma, vamos a decir que tienen tres unidades, y en la unidad tres ya les dicen, la plataforma se va a cerrar en tal fecha. Entonces, si ustedes tienen, mientras no sea la fecha de que cierre la plataforma, si a ustedes ya se les pasó la fecha, sigan subiendo sus tareas, aunque sean atrasadas, síganla subiendo. O sea, como les digo, siempre es mejor promediar un 70, un 60, que promediar un 0, no se promedia. Entonces, creo que a nivel general, esos son algunos de los tips que les quiero dar. Espero que este video les haya servido. No sé si vaya a ser otro video más hablando de la universidad, porque luego mis suscriptores asiduos se van a enojar. Pero si vienen más videos a los que son mis suscriptores asiduos, voy a subir una rutina de entrenamiento de hombro, que ya la tengo grabada, nada más me falta editarla. Y quiero subirles unos story times, que por ahí me hace mucha ilusión, pero ya se vienen en los próximos videos. Entonces, espero que este video les haya gustado muchísimo. Si tienen más comentarios o más preguntas, déjenmela en la parte de abajo. Les dejo como quiera los nombres de los programas que yo utilizo para editar y para trabajar en la escuela. Les mando un abrazo y un besote, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Ah, y otra cosita más. Like a este video si les gustó. Y por favor, no se les olvide, vuelvo a hacer el llamado a la acción, los que ya compraron mi libro, fitness, vegano, dejarme una reseña en Amazon, o dejarme un comentario positivo en mi página de Facebook, ¿ok? Ahí les da la opción de cómo calificar y cómo dejar un comentario. Por favor, por favor, se los agradecería muchísimo. Igual, si a ustedes les ha sido de utilidad este video y quieren dejar un buen comentario en mi página de Facebook, que estoy como Sonia Varela Fitness & Health, pueden pasar ahí a mi página de Facebook, pueden dejar cinco estrellitas, cinco estrellitas y un comentario positivo. Para mí eso es muy valioso, si este video les ha sido de utilidad. Los quiero mucho nuevamente, les mando un besote. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!